Buenas noches, vamos a seguir con los videos de Python En este video vamos a avanzar con los bucles o loops, en esta ocasión vamos a ver el bucle for, entonces vamos a agregar una nueva celda aquí, otra nueva y la banda entonces la sintaxis para el bucle for es bastante simple iniciamos con for minúscula, porque si fuera la mayúscula va a dar igual luego necesitamos una variable que va a ser la variable que se va a ir actualizando en el bucle y los valores que va a ir tomando esta variable en este caso i vamos a poner aquí luego le dan enter dos puntos, cuando le dan enter fíjense que ya les da un espacio en Python es bastante importante estos espacios porque si ustedes inician aquí en la misma en el mismo espaciamiento de for va a considerar que esto está fuera del loop y también va a considerar que el loop está incompleto entonces les va a dar un error vamos a hacer la primera entonces para i en n iría haciendo el loop de i en todos los elementos de n para eso podemos usar la función range que ya habíamos visto antes y vamos a crear los valores de n usando n igual range ya saben si ponen un valor por ejemplo voy a poner 5 para que no sea mucho entonces entonces al usar la función range voy a crear 5 valores de 0 a 4 0, 1, 2, 3, 4 van a ser 5 elementos ok entonces si va a iniciar desde el primero hasta el último porque son todos los elementos que contienen n ok entonces luego voy a inscribir y y veamos que fíjense la primera línea de código me creaba un un rango de elementos que eran 5 y como saben en python los índices van siempre de 0 entonces 0, 1, 2, 3, 4 todo eso está contenido en n entonces para el loop i varía desde 0 hasta 4 por eso va variando ahora vamos a pasar esto intencionalmente a la misma altura de for y vamos a volver a correr y fíjense intento ya les indica más o menos que es entonces tengan cuidado con eso cuando están usando los loops ok y lo que vamos a pues ya como hemos avanzado la condicionante SIF vamos a agregar a nuestro loop algo adicional vamos a imprimir los pares y los impares entonces dentro del loop por eso este espaciamiento y y dividido entre 2 es igual a 0 entonces 1 esto significa que cuando yo divido entre 0 y no queda decidido va a ser par 2 dividido entre 2 es 1 y no queda decidido y si no es no queda decidido esto es 2 puntos 1 y y y y y y y y voy a comentar esto ya saben si pueden comentar con esto ya no se va a imprimir y va a entrar a esta sección y va a verificar si y es par o impar ok vamos a poner el código ahora vemos que 0 es par 1 es impar 2 es impar 3 es impar 4 es impar ¿no? entonces así pueden usar for cualquier duda ya saben pueden escribirme gracias